Para que Dios prepare todas las cosas, que Dios siga hablando en nuestras vidas. Aleluya, que cada día podamos, queridos hermanos, doblar nuestras rodillas y decirle al Señor que el Señor lave nuestro corazón, que el Señor comience a examinarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, y nos presentemos con un corazón limpio a la presencia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y prestar atención. Como dice la Biblia, después lo va a leer usted en su casa. Aleluya, hay un pasaje en el capítulo que vamos a leer. Que había una mujer, aleluya, que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió su corazón. Por eso que importante es cuando venimos a la casa del Señor. Abrir, aleluya, prestar atención. Y Dios quiere poder para abrir nuestro corazón. Alabado sea el nombre de Cristo. En esta tarde usted va a abrir su Biblia, Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16. Bendito que Dios quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió de encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y escucha bien el versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros. ¿Escuchó? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Santísimo. ¿Quiénes os anuncia el camino de salvación? Padre, te damos gracias. Gracias, Jesús. Que en esta tarde, Dios mío, por permitirnos una vez más, poder reunirnos como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Que en esta tarde, de esta noche, Dios mío, en esta tarde, estamos aquí, Señor, delante de su presencia. Oh, Señor, tome junto al dominio de mi vida, Señor. A través de esta palabra, Señor, que amando a nuestra vida y a la vida de mis hermanos, Señor. Que en esta noche, Señor, amamos el Espíritu Santo. Aleluya. Abra nuestros corazones para que esta palabra podamos atesorarnos, Señor. En estos tiempos que estamos viviendo, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, en esta tarde, esta palabra, Dios mío, en la vacía, por la cual es enviada. Esta palabra trabajará en cada uno de nosotros donde estamos aquí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi Dios, Señor, mi vida, la vida de mis hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios, para no descuidarnos, Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, yo me encomiendo en sus manos y usted haga conforme a su voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Ese asiento. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Para darnos victoria. Gloria a Dios. Hermano, bien nos hablaba en la apertura Que estamos en los tiempos finales A la tierra donde la iglesia tiene que cuidarse No estas cuatro paredes, sino usted y yo somos la iglesia Porque Él viene por su iglesia, Él viene por su amada, por su esposa Él no viene por estas cuatro paredes, esto va a quedar Aleluya, lo que vamos a volar a la presencia es usted y soy yo Por eso tenemos que guardar este templo que es el templo del Espíritu Santo de Dios Aleluya, no hechos por mano de hombre, sino hechos por mano de Dios Alabado sea el nombre del Señor Como siempre queridos hermanos Siempre va a haber Como le decía la iglesia Dentro de la casa del Señor Siempre hay un diablo Aleluya Usted va a ver que Jesús escogió doce discípulos Y Él dijo Aleluya Yo los escogí a vosotros Pero en medio de ustedes hay un diablo Aleluya Así también en la iglesia del Señor Hay gente que va a ser salva y hay gente que no El pueblo de Israel Salió de Egipto mezclado Con gente egipcia Porque ellos vieron el poder de Dios Y salieron mezclados No era el pueblo de Dios que renegaba en el desierto Si no eran aquellos mezclados que estaban dentro del pueblo Ellos comenzaron Aleluya A sembrar En el verdadero pueblo de Dios Alabado sea el nombre del Señor Y el pueblo se comenzó a quejar Aleluya El enemigo siempre Va a seguir Al pueblo de Dios A la iglesia del Señor Por eso me llama la atención este versículo En el versículo 17 dice Está siguiendo a Pablo Y a nosotros Aleluya La Biblia dice Aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió al encuentro una muchacha Que tenía espíritu de adivinación La cual daba gran ganancia a sus amos Adivinando Y eso es lo que hay que tener cuidado en estos tiempos La adivinación Aleluya Mi hermano Este espíritu que estaba En esa muchacha Quería buscar una avianza con Pablo Porque Ella le reconocía el espíritu que estaba dentro Estos son los siervos de Dios Y hay muchos que le gustan Este es un siervo Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Poderoso es el Señor Para darnos victoria Dice Estos hombres son siervos del Dios Santísimo Quien nos anuncia el camino de salvación Aleluya Aleluya Poderoso es el Señor Y esto lo hacían por muchos días Dice la Biblia Pero a mi me llama la atención Lo que dice este versículo Esta Siguiendo a Pablo Y a nosotros Quien le esta siguiendo a usted Ayudan a Dios Quien le esta siguiendo Quien le esta Aleluya Marcando sus pasos Amén El enemigo Por eso Timoteo decía Cuídate de ti mismo Ayudan a Dios Bendito sea tu nombre La Biblia dice que Amalek Era un enemigo De Israel Y cuando habla Que Amalek Presenta batallas Contra Israel En el libro de Éxodo Capítulo 17 Nos habla Y Dios dice Amalek Tendrá guerra De generación En generación Alabado sea el nombre del Señor Ayudan a Dios Usted sabe Que alguien lo esta siguiendo Ayudan a Dios Para hacerlo Desertar del pueblo Aleluya Y esta siguiendo a Pablo Y aquí dice Y a nosotros Aleluya Aleluya Gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor Usted sabe Que el enemigo vino Para Matar Para Hurtar Y destruir Ayúdanos Dios El enemigo Nos esta siguiendo Para cuando nosotros Comencemos a flaquear El comience a atacar Por la retaguardia Amén Por eso tenemos que prepararnos Y no tenemos que descuidarnos Porque hay alguien Que nos esta siguiendo Jesús Ayúdenos Dios Alabado sea el nombre del Señor Bien dijo nuestro hermano Que tenemos que unirnos Para batallar Amén Gloria a Dios Porque una iglesia unida Esta la fuerza Esta el poder Esta la gloria de Dios Amén Gloria a Dios Alabado sea el nombre de Cristo Alabado sea el nombre de Cristo Alabado sea el nombre de Dios Y el diablo Aleluya No se va a atrever Cuando la iglesia está unida Cuando el pueblo está unido Gloria a Dios Alabado sea el nombre de Cristo Al poder Ayúdenos Dios Él lo está siguiendo Él lo está siguiendo Cuando venimos a oración Él lo está siguiendo Ayúdanos Dios Cuando venimos a clamar Él lo está siguiendo Bendito Dios Yo no sé si usted a veces siente Cuando dobla su rodilla a orar Hay algo que le estremece Bendito Dios Alabado sea el nombre del Señor Bendito Dios Él lo está siguiendo Él lo está siguiendo Que quiere vernos derrotados Que quiere quitarnos la corona Bendito Dios Ayúdanos Dios Usted sabe que Saúl Hizo guerra con los samanecitas Y que le trajeron a David Le trajeron la espada De Saúl Y la corona De Saúl Que le habían quitado Aleluya Aleluya Los samanecitas Queridos hermanos Nunca le van a hacer Aleluya A la guerra Desfrente Ellos siguen Por detrás Ellos siguen Están esperando Como la hiena A su presa Ellos siguen Despacito Los van viendo Si se va debilitando Si está dejando de orar Si está dejando de clamar Alabado sea el nombre del Señor Aleluya El poder de Jesús Glorioso Dios El pueblo Aleluya Y a Malé Seguirá el pueblo de Israel Por la retaguardia Por detrás Esperando que se debilitara Esperando el momento Que se aparnara Para el Aleluya Atacar Para el ocultar Lo que Dios no ha dado Quitar la espada La corona Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Por eso la Biblia dice Que nadie quite tu corona Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Pero para que nadie nos quite Nuestra corona Tenemos que batallar Tenemos que pelear Por esa corona Alabado sea el nombre del Señor Y esto Aleluya No vamos a salir a pelear Como el mundo Acá se pelea Con las rodillas Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Gracias Jesús Porque estas son las almas Que Dios no ha dado Las rodillas para orar El ayuno Para acabar El Señor Alabado sea el nombre del Cristo Aleluya Aleluya Hay poder en Jesús ¿Usted sabe qué? ¿Usted sabe qué? La Biblia dice Que está siguiendo a Pablo Y a nosotros La Biblia dice que Muchos días le seguía a Pablo Hasta que el Espíritu Que estaba en Pablo Le hizo entender Que hay alguien Que lo viene siguiendo Que lo viene percibiendo Amén Bendito Jesús Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Queridos hermanos Que nosotros nos podamos dar cuenta Cuando estamos orando Cuando estamos clamando Gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Aleluya Dice que le seguía Dando voces Aleluya Usted va a ver queridos hermanos Como acá seguía A los profetas verdaderos Él seguía sus pasos Jezabel seguía Aleluya Y el diablo no ha cambiado La estrategia Todavía sigue Aleluya Trabajando de la misma manera Pero esta es la palabra De Dios Que nos alumbra Esta es la palabra En la lámpara En nuestros pies Y un ver En nuestros caminos Esta es la palabra La palabra del Señor En la que nos abre En el entendimiento Gracias Señor Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Gloria a Dios Por eso tenemos que tener cuidado Amada iglesia del Señor Ayúdanos Dios Muchas veces Aleluya Que cuando aceptamos a Cristo Ya empezó la persecución El enemigo Aleluya Aleluya Buscando la oportunidad que nosotros nos descuidemos. Alabados y al nombre del Señor. ¡Aleluya! Y esto lo hacía por muchos días. ¡Aleluya! Por muchos días. Satanás seguía a Jesús. Cuando fue bautizado el Espíritu Santo vino sobre el Señor y el Espíritu Santo le llevó al desierto y por detrás iba Él. ¡Aleluya! Si al Maestro le seguía, si a Pablo le seguía y esta Escritura nos deja para nosotros. ¡Aleluya! Esto siguiendo a Pablo y a quien dice a nosotros. Él nos ha cambiado la estrategia. Él sigue operando de la misma manera. ¡Gloria a Dios! Alabados y al nombre del Señor. Por eso hay que orar. No cese de orar. No deje de buscar a Dios. No pierda aleluya y no le dé aleluya puntadas al enemigo. No le deje griega al enemigo. Porque Él no está jugando al Evangelio. Él está para destruir. Él está para destruir al cristiano. Para despojarlo. Bendito Dios. Como aquel hombre que descendió de Jerusalén. ¿Qué le aconteció? Dice que lo asaltaron. Lo dejaron medio muerto. Está hablando de aquellos que abandonan la casa del Señor. Aquellos que descienden de Aleluya de Jerusalén que dice alabamos el nombre del Señor que significa la iglesia. ¡Gloria a Dios! Solamente hay alguien que lo espera. Bendito Dios. Aleluya. Cuando nosotros nos descuidamos queridos hermanos el enemigo se ensamorea. Porque salimos del vallado de Dios. Amén. Y podemos correr grandes perigos. Ayúdanos a Dios. Hay poder de Jesús. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Poderoso es el Señor para darnos victoria. Hay poder de Jesús. Aleluya. Acá murió se levantó por algo su hijo y perseguía a los verdaderos profetas. Ayúdanos a Dios. Aleluya. Y esto seguirá así queridos hermanos. esto seguirá así hasta la venida de Cristo. Amén. Alabados sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero queridos queridos hermanos cuando dicen y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo este se volvió y dijo al Espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió a aquella misma hora. Aleluya. Muchas veces queridos hermanos por eso la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. Muchas veces espíritus y mundos entran en la vida de una persona para que le siga a usted. Para que le siga a mí. Ayúdanos a Dios. Diciendo cuantas cosas pero primeramente agradando queriendo agradar. Amén. Aleluya. Para hacer una alianza. Amén. Bendito Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Glorioso Dios. Aleluya. Para el poder de Jesús. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Más en estos tiempos que estamos viviendo queridos hermanos. Bendito Dios. No tenemos que descuidarnos al oración. No tenemos que descuidarnos. Porque cuando usted dobla su rodilla está levantando un vallado guardando su vida guardando su hogar guardando su familia porque hay alguien que lo está percibiendo y él no aleluya alabado sea el nombre del Señor y él no quiere hacer misericordia él quiere destruirnos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Él quiere destruir porque para eso le ha venido. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias. Cuidemos los iglesias del Señor. No nos descuidemos. Hay alguien que nos persigue. Y no va a atacar de frente va a atacar de la red guardia por la espalda por detrás como hace de vivir. Pero usted plántese aleluya. Ayúdanos Dios. Aleluya. Glorioso Dios. La Biblia dice que cuando Amalé atacó a Israel Moisés le dice a Josué ve y conduce esta batalla y dice que Josué deshizo a Amalé a filo de espada. Aleluya. Con la palabra porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por la palabra del Señor podemos echar fuera demonio en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Aleluya. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Dice la Biblia que cuando Moisés bajaba los brazos Amalé avanzaba. Por eso no bajemos los brazos en la oración en el clamor. Cuando bajamos la oración cuando bajamos cesamos de orar Amalé avanza. Amalé avanza para destruir. Pero cuando Moisés levanta las manos dice que Amalé prevalece. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Gloria a Dios. Muchas veces queridos hermanos hay testimonios. Hay hombres que están al acecho para atacar a su víctima. En un barrio a donde había muchas violaciones contaba un hombre que su hija había salido y se le hizo tarde para volver a su casa y en esos momentos se escuchaba que había un hombre que atacaba a su víctima en una calle oscura y dice que esa joven cuando sale del hogar comienza a orar Señor guárdame a llegar a mi hogar y dice que un hombre aleluya ella salió de la casa de una compañera a su hogar y llegó a su hogar sana y salva pero dice este hombre que cuenta el testimonio que por detrás de ella venía otra joven y esa joven fue atacada por un hombre y fue abusada fue violada la policía lo detuvo y entonces el hombre comienza a relatar que lo había pasado porque él estaba persiguiendo la venía siguiendo y dice que cuando él quiso atacarla había dos hombres que le iban acompañando dos hombres altos grandes y por esa causa él no pudo atacarla a esta joven aleluya por eso el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar él anda queridos hermanos él nos está siguiendo él nos está persiguiendo él está esperando el momento pero si nosotros tenemos temor a Dios la biblia dice que él envía a su ángel para que nos guarde aquel que tiene a Jehová el ángel de Jehová capa alrededor de él que nos guarda para alabarnos y alabarnos del Señor aleluya por eso que importante es que hay temor a Dios aleluya porque él va a acampar alrededor nuestro él va a librarnos del aso del cazador gloria gloria en la librarnos de los planes del enemigo gloria a Dios en la deshacer toda obra de Satanás gloria a Dios no tenemos que orar tenemos que mantenernos unidos gloria a Dios queremos en el nombre del Señor alabarnos y en el nombre de Cristo gloria aleluya que no cesar de orar de consagrarnos a vivir una vida agradable delante del Señor aleluya porque hay aleluya como dice la Biblia está siguiendo a Pablo y a nosotros aleluya yo no sé si usted este testimonio contaba un pastor y más cuando usted predica la verdad el enemigo está al acecho había un evangelista que la que le gustaba un vehículo yo estaba yendo a la iglesia estaba el vehículo en la vereda muy lindo y una muchacha con poca ropa y ella le dice te gusta el vehículo que le dice si este es mi mi debilidad quiero comprarme uno de ellos y ella le da la llave date una vuelta y se suben los dos al auto dice el pastor que ellos fueron a dar una vuelta y llegaron a una arbolada a donde la chica dice dame que yo voy a manejar y lo llevó más al bosque y allá detuvo el auto y comenzó a seducirlo y cayó alabamos y al nombre del Señor mientras ellos estaban dentro del auto teniendo relaciones ella comenzó a sacudir la cabeza lanzarse su pelo y le comenzó a decir una voz tan gruesa ahora quien tiene pisado a quien y ese hombre se volvió hasta el día de hoy hoy está en un manicomio porque el enemigo nos anda pisando aleluya nuestros pies él nos persigue él está persiguiéndonos por eso que importante que usted y yo no lo mantengamos porque si usted se mantiene en una vida santa en una vida agradable delante de Dios no podrá tocarle porque hay alguien que pelea por usted y por mí alabamos el hombre del Señor el problema es cuando no prestamos atención a la advertencia de Dios bendito alabado sea el nombre de Cristo aleluya poderoso es el Señor y está siguiendo a Pablo y a nosotros damos voces diciendo estos hombres son siervos del Dios santísimo quienes quienes os anuncian el camino de salvación él no decía que no era nombre de Dios aleluya porque el enemigo siempre lo va a exalzar hombre le va a hacer creer amén bendito Dios aleluya y cuanta gente necia hermano glorioso Dios alabamos sea el nombre del Señor aleluya hay poder por eso usted nunca se salse cuando le digo tenga que predicar y Dios le ha dado un mensaje que ha sido de fortaleza para los hermanos hay veces que los hermanos tienen una costumbre que aleluya por elogiarlo le dicen pastor o hermano que mensaje que nos cuidamos con eso amén glorioso Dios porque el diablo muchas veces lo va a inflar ayúdanos Dios si no hagamos humilde hagámonos humilde amén ayúdanos Dios porque la humildad siempre va a estar Dios alabamos el nombre del Señor aleluya pero sabemos que bendito Dios aleluya hay alguien que los sigue amén aleluya Pablo no está ya Pablo está en la presencia de Dios amén bendito Dios estamos amén glorioso nos sigue amén a mí me sigue a ustedes sigue amén ayúdanos a Dios por eso tenemos que estar atentos hay poder en Jesús no nos durmamos queridos hermanos gloria a Dios nos durmamos nos ayudan a Dios que el hombre nos está persiguiendo amén aleluya glorioso Dios no quiere hacer sorpresa misericordia Dios aleluya hay poder en Jesús pero si nosotros nos mantenemos humilde hay uno que pelea por nosotros amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios el nombre del Señor eres más grande y la lección que los del Calvario lo sufren públicamente ayúdanos Dios ay Padre sea el nombre del Señor estos son los aleluya los siervos de Dios altísimo ellos anuncian la salvación que es lo que anunciaba Pablo, la reconciliación entre el hombre y con Dios y eso es lo que al diablo no le agrada aleluya alabados sea el nombre del Señor por eso que el Señor nos ayude en estos tiempos que estamos viviendo amada iglesia del Señor aleluya por eso el apóstol Pablo decía no es que ya lo haya alcanzado todavía hay batalla todavía estamos en guerra el día que se va a terminar nuestra guerra es cuando partamos de este suelo de tierra pero mientras tanto ingresen el Señor mantengámonos con los ojos abiertos aleluya no nos durmamos aleluya porque en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta el Señor vendrá amén alabados sea el nombre del Señor mantengámonos juntos unidos amén porque en la unidad está la fuerza y en la unidad está el cabello aleluya cuando estamos unidos queridos hermanos aleluya como dice la Biblia si dos se pusieran de acuerdo grandes cosas aleluya aleluya cordón de doblez no se corta fácilmente amén aleluya por eso es necesario estar unidos en un mismo sentir en un mismo espíritu amén porque sabiendo queridos hermanos como faraón perseguía al pueblo de Israel usted sabe quien es faraón que tipifica faraón aleluya tenemos que marchar tenemos que marchar y mirando el blanco perfecto que es Cristo Jesús Señor Aleluya aunque el enemigo nos persiga aleluya hay uno que va a conocer hay uno que va delante de nosotros amén gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya pero que nos podamos dar cuenta Pablo se dio cuenta alabado sea el nombre del Señor gracias Dios aleluya Pablo le desagradó llegará un momento también a nosotros que esa cosa que persigue nos va a desayunar y vamos a tener que orar y reprender para que eso se vaya en el nombre del Señor aleluya yo le he dado autoridad a la iglesia usted tiene autoridad en el nombre de Jesús amén gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya por eso fortalecamos la oración eso lo que Dios aleluya le agrada que lo busquemos a la madrugada nos dejamos a la oración al clamor gloria a Dios aleluya y Dios nos da la gran victoria póngase de pieza a esta tarde gracias vamos gracias al Señor por esta palabra si alguien siente que alguien le respira por detrás venga al altar ayúdanos Jesús venga al altar vamos a orar gloria a Dios porque a veces el enemigo lo tiene tan cerca queridos hermanos ya el enemigo se saborea gracias Dios en esta noche puede cambiar su cruz alabado sea el nombre de Jesús gracias a Dios mientras nuestro hermano entona un himno yo me brindo a él gracias Jesús que en esta noche podamos rendirnos a él gloria a Dios con todo nuestro corazón bendito aleluya Padre te damos gracias gloria a Dios en esta noche por tu palabra Señor gracias por tu palabra esta palabra Señor nos volverá vacía por la cual es enviada esta noche amamos Señor amamos y amamos al Señor aleluya muchas veces queridos al don a quizás nos sentimos cansados con el fin de ser que lo detenemos para siempre no te detengas quiero amar cada tarde sol yo me brindaré yo me brindaré yo me brindaré yo me brindaré todo a Cristo yo me brindaré todo a Cristo yo me brindaré yo no me brindaré mi gracia y te amo Que no me empiezo a decir el Señor, que no me empiezo a decir el Señor, que no me empiezo a decir el Señor. Que no me empiezo a decir el Señor, que no me empiezo a decir el Señor, que no me empiezo a decir el Señor. Que no me empiezo a decir el Señor, que no me empiezo a decir el Señor, que no me empiezo a decir el Señor. Que no me empiezo a decir el Señor. Que no me empiezo a decir el Señor, que no me empiezo a decir el Señor. Que no me empiezo a decir el Señor, que no me empiezo a decir el Señor, que no me empiezo a decir el Señor.